La Orquesta Sinfónica Estudiantil de Linares 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 Me es muy grato dejar con ustedes al señor Iván Villar Flores, presidente de la Corporación Cultural de Linares Señoras y señores Diez años acompañando el crecimiento cultural de Linares Hoy nuestra ciudad cuenta con una gran orquesta Una orquesta que ha paseado el nombre de Linares de norte a sur del país Este es el resultado de un sueño Un sueño que surgió en familia Israel y Pamela me plantearon la idea de formar una orquesta Debo reconocer que les desmotivé Y que les cederé que Linares no prosperaría una idea así Pero ellos insistieron Y no con mucho convencimiento Me subí a la tarea de formar una orquesta para Linares En el año 2004 Cuatro niños Arana y Raimundo Serrano Muñoz Dago Ignacio Millado Esprey Y Daniela Villar Pedrol Colocaron los cimientos de la naciente orquesta Por ese año Solo fueron cuatro niños Tres de ellos se emigraron Para continuar sus estudios superiores En otras ciudades Solo queda con nosotros Daniela En el año 2005 empezaron a llegar más niños Que supieron que se estaba formando una orquesta Y año tras año se integraron más niños y más jóvenes Que buscaban un espacio para cultivar Y desarrollar sus inquietudes artísticas En el año 2005 A pesar de que se integraban más jóvenes Aún no estaba muy convencido del éxito de esta empresa Pero hubo un hecho que me marcó Y que me convenció que la orquesta Linares Sería una realidad Y que era necesario luchar por ella Y luchar para que los niños tuvieran en Linares La orquesta que soñaba Había llegado el momento De sumarme en forma entusiasta A este sueño de Pamela Israel Y de los niños Una tarde Llegó a mi casa un niño De su mano derecha colgaba una caja Era la caja de un violín Me saluda cortezmente y me dice Señor Vine aquí Un maestro de violín Guardé silencio Y me dije Este niño No busca un profesor de música Ni un profesor de violín Este niño busca A un maestro de violín ¿En qué tete estamos metidos? Me pensé en ese momento Las palabras de ese niño Me indicaron claramente las aspiraciones de los niños y jóvenes Querían una orquesta Pero querían aprender lectura musical Y dominar su instrumento Desde ese momento Me uní con más apoderados Y buscamos Desde entonces Los mejores monitores Para la orquesta Nos entusiasmamos Y gestionamos proyectos Y ampliamos nuestra gama De instrumentos De cuerda Viento y percusión Y tuvimos nuestro equipo De amplificación Y fuimos de gira Para ofrecer conciertos En todas las comunas de Linares Y luego a Talca A Curicó A Valdivia A Temuco A Puerto Varas A Puerto Mon A Coquimbo A La Serena A Paiguano A Vicuña Y participamos Del encuentro nacional de orquestas Realizado en Talca Y realizamos dos encuentros regionales de orquestas Y organizamos tres campamentos musicales En la costera localidad de Pellugue Y el sábado recién pasado En este mismo teatro Esta orquesta Tuvo el privilegio De acompañar musicalmente La gala lírica ofrecida Por la señorita Cherezade Perdomo Y el señor Tito Beltrán Todo este caminar Indica claramente La solidez de nuestra institución Y la solidez de nuestras orquestas No nos hemos olvidado Desde los más chiquititos Ya tenemos la orquesta pre-infantil Que atiende a los niños En edad de educación parvularia En este aniversario Felicito a cada uno de los jóvenes talentos A los que estuvieron Y a los actuales Gracias niños y jóvenes Gracias niños y jóvenes Por confiar en nosotros Por creer en nosotros Les felicito por el esfuerzo Por la dedicación Y el compañerismo Nuestras puertas Estarán siempre abiertas Para recibir a niños y jóvenes Que quieran ver realizada su inquietud musical A los que desean un espacio para conocer amigos Para ocupar sana y adecuadamente Su tiempo libre A las instituciones y empresas Un llamado especial Les invito a apoyarnos económicamente Para mantener este trabajo en el tiempo Los socios de nuestra corporación Son los apoderados de los jóvenes de esta orquesta Con los aportes de esos apoderados Financiamos las labores administrativas Y los honorarios de monitores y profesores Jóvenes de la orquesta Esperamos ser y seguir siendo La respuesta que ustedes buscaban Vuestra cara de felicidad Cada vez que termina un concierto Es nuestra mejor recompensa Niños y jóvenes Un abrazo Y un muy feliz aniversario Felicidades Orquesta Sinfónica Estudiantil de Linares Damos inicio a este concierto Con el cual celebramos Un nuevo aniversario de Linares Y el décimo aniversario de nuestra orquesta En el programa Que se les ha entregado con anterioridad Podrán ver el repertorio de las piezas Que serán interpretadas Recibamos al señor Israel Jelopana Castro Director de la Orquesta Sinfónica Estudiantil de Linares Para dar inicio a nuestro concierto La señora Pamela Villar Pedrol Directora de la Orquesta Preinfantil e Infantil Interpretará el himno de nuestra ciudad de Linares Siendo acompañado por la Orquesta Sinfónica Estudiantil de Linares ¡Gracias! 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 Gracias por estar aquí Y acompañarnos Generalmente no arro de que voy a los conciertos Tampoco voy a cantar Así que un aplauso por eso un poco la idea del concierto es hacerlo un poco distinto a lo común que antes siempre estoy callado, me doy vuelta estoy en un aplauso, yo me agacho seguí en el concierto pero también me gustaría conocer un poco más hacia el interior de nosotros lo que es la fiesta en sí lo que ha sido para mí estos chicos, o mis niños como los que llamo yo porque tienen algo para que para mí es crecer y ya pongo durante el concierto vine contándoles porque ya son 10 años así que, bueno, vamos a comenzar vamos a interpretar un tema de agua muy característica de Chile que es el Chivo 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 ¡Gracias! 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 Como hace tiempo, 10 años la mayoría o el grupo principal que compone la orquesta tenía 2 años cuando empezaron o 6, entonces en ese rango quizás no tiene ningún proyecto pertenecer a la orquesta pero es un poco la esencia que nosotros buscamos tenemos algunas reglas muy fundamentales y claras cuando los niños no crecen la primera regla pasarlas bien haciendo música y espero que ellos la hayan pasado bien siempre se están riendo así que pero vamos a seguir con el programa, vamos a interpretar ahora un tema que ya fue prográfico americano de carácter cubano que popularizara Siria Cruz que se llama Guantanamera ¡Gracias! 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 Hay muchos chicos que han partido a la universidad digamos un poco, cierto la dificultad de Linares tenés que irse fuera de la ciudad a estudiar pero acá están varios de ellos y tenemos de todo gente que ha estudiado que ha seguido una carrera música ¿cierto? como por ejemplo Daniela que está a punto de terminar ya Felipe Danado Sofía lo mismo que son de la primera generación de esta orquesta y que actualmente trabajan con nosotros han seguido formando un poco con ese legado que hemos tratado de buscar ¿bien? tenemos gente que estudia enfermería odontología ingeniería y si se olvida algo después me harán acuerdo ¿bien? y bueno, voy a dejar con ustedes ustedes pueden ver acá hay una guitarra un alumno que ha tocado fratotraversa ha tocado saxifón ha ido incursionando en el canto también sobre todo en el canto trovadoresco pero hoy día va a tocar guitarra así que voy a ir con ustedes a Francisco Zamorano ¿cierto? que nos va a acompañar en un tema también del folclore latinoamericano que se llama Tu Sombra un aplauso para que se pasen los medios gracias a todos 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 a todos gracias 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 a todos Pero también tenemos gente que nos ve como una actividad sana. Y yo siempre he crecido algo de estos chicos. El año pasado los ensayos los hacíamos el día sábado en la tarde. Pero aún así, pensando que no iban a ir, llegaban igual. Yo no miraba que en vez de estar quizás con los amigos, muchos vitrineando, de shopping, ellos preferían estar ahí. Entonces para mí eso nos hace muy especial. Porque eran bastante responsables. Bueno, todavía siguen siendo responsables. Solo que les caiga el horario nomás. Vamos a continuar entonces con una obra de Leroy Anderson que se llama Prelox sincopado. ¡Gracias! 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 Bueno, como lo decía el señor Dillán, hay muchos encuentros, hacemos campamentos, porque no es algo que sea determinado, lo vamos a seguir haciendo, tenemos bastante apoyo en ese sentido, porque creemos, no somos un grupo que quiera guardarse todo para sí mismo, queremos entregar a todos y podamos llegar a más gente. Así que, mientras ustedes sigan viniendo acá a vernos, vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Vamos a continuar ahora con la obra de Johan Strauss, que se llama Vals del Emperador. ¡Gracias! 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 orquesta. El señor Iván Villar Flores, presidente de la Populación Cultural Orquesta Sinfónica Estudiantil de Linares, entregará galvanos de reconocimiento a instituciones, empresas y personas que en estos 10 años nos han acompañado con su aporte o trabajo desinteresado a favor de la orquesta. Señoras y señores, hubiésemos querido que todas las personas e instituciones a quienes tenemos que agradecer estuvieran acá. Lamentablemente, por la agenda que contaban ya en el tema de proyectos comprometidos, no han podido estar acá. Hubiésemos querido que estuviera la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, la Intendencia Regional, el Consejo de la Cultura y las Artes y tantas otras instituciones que nos han colaborado. Agradecemos a quienes les hemos invitado y han podido estar con nosotros. Solicitamos pasar a este escenario a los siguientes representantes. Caja de Compensación, la Araucana Colegio Providencia de Linares Colegio Amelia Roncoslo de Linares Comercial Fachi S.A. Porque tuvimos ruido y nos cobijaron. Nuestra institución no cuenta con un lugar propio para las clases de los niños ni para los ensayos de la orquesta. Esperamos, señores concejales, que algún día la Municipalidad de Linares nos entregue en comodato alguna dependencia que permita a esta institución particular, pero que representa siempre a Linares, contar con un lugar propio para sus ensayos. A la Caja de Compensación, la Araucana. Y por año nos facilitó sus instalaciones para realizar las clases y ensayos. Al Colegio Providencia de Linares, que nos facilitó todas sus instalaciones para ensayos y para la preparación del primer encuentro regional de orquestas. Al Colegio Amelia Roncoslo, por facilitarnos sus salas de manera incondicional cada vez que se las hemos solicitado. A Comercial Fachi S.A. por facilitarnos de manera permanente su salón para que la orquesta pueda realizar sus clases y ensayos. También agradecemos a Comercial Fachi la entrega del primer uniforme oficial de nuestra orquesta. Solicitamos pasar a este escenario al señor Jorge Cuevas Rosel. Al señor Jorge Cuevas Rosel, concejal de la Municipalidad de Linares, le agradecemos toda su cercanía con nuestra orquesta y al haber estado presto a solucionar cualquier dificultad que se nos presentara. En él, hemos encontrado a la autoridad desinteresada e interesada por el desarrollo cultural de Linares y sus instituciones. Solicitamos pasar a este escenario a los siguientes apoderados y ex-apoderados de los alumnos de la orquesta. Señor Héctor Zonobuzgos, Señor Luis Párez González, Señor Juan Penedillo Puñoz, Señor Sergio Lastra Adeliano, Señor Ricardo Pachico Lévez, Señora Marcela Román Prieto, Señor Ernesto Freire Barada, Señora Karen Horskin, Señor Ernesto Freire Barada, La Orquesta ha dejado huella. Les destaca una entrega sin límites en cada labor encoventada. Son las personas que en el silencio trabajan en el traslado de la amplificación, armar y desarmar los escenarios, realizar el trabajo administrativo, gestionar proyectos, acompañarnos en cada gira, en cada campamento y velar por la seguridad de los niños. Son personas que aman su orquesta, que se entregan de una manera desinteresada y que se transforman en ejemplos de padres que viven con sus hijos la experiencia de la orquesta. ¡Aplausos! 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 A solicitud del presidente de la corporación, se solicita pasar a este escenario a las siguientes personas. Señora Lorena Quezada Muñoz, señorita Mónica Villarriquembe, señora Lidia Piña Machuca, señor Miguel Torres Benavides. El presidente de la corporación entrega galvanos remoratorios a sus más cercanos colaboradores en su trabajo directivo. En ellos se apoya todo el trabajo administrativo del año, la organización de los conciertos, la realización de las giras y los campamentos musicales, costas del Mable. El presidente, a nombre de los apoderados, agradece a cada uno de ustedes su entrega abnegada en bien de los niños de la orquesta. Gracias. 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 La solicitud de la directiva de la corporación, se solicita pasar a este escenario al señor Juan Pedro Corquera Ríos. Juan Pedro ha sido su heridita oficial de nuestra orquesta por ocho años. Él no pertenece a nuestra orquesta, pero es más que uno de nosotros. En su trabajo se identifica con nuestro quehacer y coloca todo su profesionalismo para que el sonido de cada instrumento sea perfecto y preciso. Nos ha acompañado en todas nuestras giras. En una reciente gira a la ciudad de La Serena, de manera inesperada, dado que éramos una única orquesta con amplificación, le correspondió amplificar el sonido de más de 20 orquestas. El sábado recién pasado, le correspondió amplificar a nuestra orquesta junto a Cherezada de Perdomo y a Tito Beltrán. El maestro solo tuvo el ojo para él. Muchas gracias por el maravilloso trabajo durante los años. A solicitud de la directiva de la corporación, se solicita pasar a este escenario a nuestros directores de la orquesta. Señora Pamela Villar Pedrón. Señor Israel Quilopana Castro. Diez años recorridos desde una orquesta de cuatro niños hasta acompañar con una gran orquesta a Cherezada de Perdomo y Tito Beltrán. Solo gracias. Mil veces gracias por soñar y por traernos este sueño a Linares. Soñar siempre hace bien. Aquí está el resultado de vuestro sueño, trabajo y esfuerzo. Ha sido un largo caminar que empieza a ver un camino con mayor solidez y tranquilidad. Sigan soñando. Porque ese sueño con cuatro niños ha dado frutos en la ciudad y en la región. Ustedes crearon la primera orquesta que se ha proyectado en el tiempo y que motivó a otros a crear orquestas. Gracias porque nuestra orquesta hoy es reconocida a nivel nacional. Y eso ya es un logro. Linares se lo agradece y los niños y jóvenes también. Sigan por ese camino de sueño. Siempre tendrán apoderados que los apoyarán. Habrá tropiezos. Siempre los hemos tenido. Pero saldremos adelante. Si una puerta de Linares se nos cierra, habrá cientos de puertas en la región y en el país que se abrirán. Gracias, Pamela e Israel. Por estos diez años, gracias por la orquesta pre-infantil, por la orquesta infantil, por la orquesta juvenil y por la orquesta sinfónica. Esas orquestas son producto linarense, producto con sello de calidad. Gracias. ¡Aplausos! 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 Finalmente, a solicitud de los acoderados y alumnos de la corporación, se solicita solicita pasar a este escenario a la señora Adana Serrano Muñoz, a la señorita Daniela Villar Pedrol, al señor Raimundo Serrano Muñoz, al señor Diego Ignacio Mellado Esplén. Ante la imposibilidad de estar presente por razones académicas, solicitamos la presencia de su madre, la señora María Isabel Esplén Pintero. Hacemos saber al público presente que la señora Adana Serrano Muñoz y Raimundo Serrano Muñoz no pudieron llegar por imposibilidades de su tiempo. ¿Qué son estas personas? Con tres violines y una viola, cuatro niños de Linares dieron origen en el año 2004 a la primera orquesta que tendría continuidad histórica en nuestra provincia. Señoras y señores, es un honor presentar a ustedes, a esos cuatro niños de antaño, convertidos hoy en jóvenes, que dieron origen al sueño de los directores Pamela e Israel. Les invito a ofrecer un gran aplauso para ellos. Aplausos. Aplausos. Señoras y señores, de acuerdo al programa, en vuestras manos, les invitamos a seguir disfrutando de este concierto. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a tocar ahora un poco de película. Es algo que a mí personalmente me gusta. De repente me reclaman que hace mucha película. Pero a mí me encanta. Tiene mucha expresión en ese sentido. Vamos a interpretar un tema, ¿cierto? Muy famoso de la película de Señor de los Anillos. Y esto hay que ambientarse, imaginarse un poco, ¿cierto? Donde dirían lo que siempre llaman la comarca del joven. ¡Gracias! 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 Sea un país o sea una comuna, como es Linares, el crecimiento lo se mide solamente por su economía, también se mide por su cultura. Así que esperemos que estemos dando fruto y que esto podamos ser siempre un aporte para la comuna, para la provincia y para el municipio. Vamos ahora a introducir una obra de otro compositor, también de película, un clásico que se llama Drácula, que es Los cazadores de vampiros. Gracias. 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 Es una alegría para nosotros y esperamos ya que nos acompañen así con los aplausos. Gracias. 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 Gracias.